Hola, soy Daniela Ballester y este es un mensaje para los chicos de 2054 de Dinahuapi. Les quiero mandar un beso enorme, cuídense, quédense en casa en esta cuarentena. Yo soy Martín Arenson, estoy viviendo acá en Bariloche, en Dinahuapi hace 11 años, cuando nació mi primer hijo nos vinimos desde Buenos Aires y bueno, después de terminar la facultad, yo estudié Administración y después Diseño e Ingeniería parcialmente, después, bueno, por el nacimiento de mi hijo nos vinimos para acá, queríamos hacer eso con mi mujer y vengo de una familia que se dedica hace muchas generaciones a la construcción, sobre todo en lo que es madera. De muy chico me interesé en lo que son, cómo se hacen las cosas, los procesos constructivos. Y bueno, abrí una pequeña empresa de tensores para cable de acero vinculada a la metalúrgica y a las piezas de tornería. Por suerte fue bien, eso mientras estudiaba, de muy chiquito tuve suerte y siempre por ahí conté con el apoyo de mis viejos. Yo los ayudaba en la empresa, que era una empresa de pisos de madera y bueno, fui como aplicando los conocimientos de la facultad en eso y bueno, siempre le vi el lado, digamos, creativo a todo, tratando de generar productos que no existieran. Diseñé y fabriqué un bote que se hacía mochila, que se hace mochila. Se llamaba Mi Bote, que por suerte funcionó bien, también fue un éxito. Y después de eso decidí armar acá una empresa que vendíamos materiales para construcción. Surgió la posibilidad de hacer unas casas transportables, me parecía que era una necesidad y algo que nadie hacía. Ahora hay un parque que me lo hacen más, eso ya fue hace como 10 años. Entonces cuando tenía que construirme la casa, dije bueno, mientras están en los planos me hago un obrador. Y como yo, digamos, siempre manejé los conocimientos de las herramientas y demás, me entretuve y quedé un producto mejor de lo que yo esperaba. Ya hace 3 años, es como que de alguna manera, sentí como un sacudón cuando me empezaron a hablar de la sustentabilidad y el cambio climático, vinculado sobre todo a la aislación. Todo esto ahora estoy rodeado de Telgopor, esto es Telgopor, porque es algo que influía muchísimo en el ahorro energético. Entonces cuando empezamos a descubrir de qué se trataba, digamos, lo que me pareció bueno fue comunicarme con gente que realmente sabe el tema. Entonces Alejandro González es un físico del CONICET que dedicó toda su vida a justamente a la investigación sobre la aislación de las casas. Entonces nos pusimos en contacto con él directamente, le comenté que teníamos la empresa, que podemos llevar adelante después de leer su libro, un montón de esas ideas. Y Alejandro se recontracopó. Decidió venir a ver lo que hacíamos y sintió de alguna manera que, digamos, y yo también que podía llevar a la práctica toda aquella teoría y toda esa investigación que había estado durante años. Y cómo funcionó, y no solamente mejoré la aislación de las casas considerablemente al punto de que las casas estas consumen un 30% de la energía en calefacción que cualquier otro sistema, hasta ese momento, me di cuenta que era un modelo que se podía replicar en otras cosas. Por ejemplo, la energía solar, la energía eólica, el recupero de basura. Y entonces fue que dije, bueno, si funcionó con Alejandro, ¿por qué no llamar a gente idónea que sepa este tema y ver si se puede replicar? Entonces lo hicimos. Y de alguna manera fuimos casi naturalmente generando un grupo de gente que hoy por hoy se llama la Liga Sustentable, que es un grupo multidisciplinario de profesionales sobre todo, vinculados a la arquitectura, a la ingeniería civil, ingeniería físicos, bioquímicos. Es un grupo muy diverso, sociólogos, economistas, paisajistas. Es muy diverso, pero esa diversidad permite que cuando, por ejemplo, tenemos una reunión y encaramos un tema de un determinado tipo, encontrar una solución que se puede ver desde distintos puntos de vista al mismo tiempo. Una de las cosas que hicimos, voy a guardar un bocachito, fue una máquina para, en los últimos tiempos, una maquinita, dos hicimos, una manual y otra automatizada, que lo que hace es con los neumáticos viejos, les corta él la banda justamente en el punto donde lo permite, que es donde no tiene fibras metálicas adentro, entonces pudiendo sacarle este aro, quedando digamos como una cupulita. Esa tacita permite que se llene de arriba con tierra o relleno y utilizarla como elemento de contención, por ejemplo, en algún muro que vos quieras sostener, en reemplazo de un gavión o jaulas metálicas. Ahí nos movilizó esa necesidad de ver tanta basura, tanto desperdicio, en qué podemos hacer con esto. Bueno, la idea, esta fue una de las ideas, otra cosa que se puede hacer, esto igual les podemos mostrar, que ya utilizamos todas esas ruedas, utilizamos 600 ruedas, ya las aplicamos, ya las cortamos, las pusimos y les faltaba algo. Y cuando les faltaba algo, entró otra persona de este equipo multidisciplinario, que son las paisajistas, que le dijeron, mirá, o los técnicos en viveros. Y me dijeron, mirá, en esta zona vos tenés coirón, tenés vegetación de la zona. Si vos colocás entre cada uno de los neumáticos esta planta va a crecer, va a enraizar, le va a dar firmeza y aparte estéticamente va a quedar bien. Y así fue, realmente quedó muy bien. Entonces mezclamos conocimientos desde distintas áreas en algo realmente que yo considero que está bueno. Está bueno porque es una solución concreta, no burocrática, al uso de los residuos. Tenemos un sistema de tratamiento de aguas que Christian Ascona, que es un ingeniero en medio ambiente, muy capo, hizo su tesis, se recibió con eso y no se aplica porque no hay nadie que lo haya querido hacer. Entonces cuando Christian le comenté lo que queríamos hacer, yo le dije, bueno, vámoslo. Poder llevar adelante esas ideas que están buenísimas, que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente y con la ecología, que estaban hechas pero que no se hicieron, me parece que está bueno poder trabajar en conjunto. Y creo que por eso, nada más que por eso, es que están dispuestos a colaborar y trabajar en equipo. Esto que tengo en la mano acá es madera plástica. Hace dos años fui a un congreso de sustentabilidad en Buenos Aires, donde estaba Genuso y había referentes de todas partes del mundo, inclusive. Y conocí a un hombre que estaba sentado adelante mío, se llama Raúl, que es un hombre grande, que desarrolló lo que es la madera plástica hace mucho tiempo, lo certificaron con el INTI, tiene un montón de propiedades. Este producto tiene, adentro, es polipropileno, bueno, tiene ciertas cargas, entre ellas acerrín secado a un determinado porcentaje, retardante de llama, protección UV y tiene la ventaja que tiene resistencia mecánica, es impermeable y lo he mencionado. Estamos partiendo de lo que es el residuo sólido plástico, digamos, estamos partiendo de lo que es basura, procesándola adecuadamente, transformándola en una materia prima y generando un producto vinculado a la construcción que se haría cargo de que eso, en vez de terminar en un basurero, termine en una vivienda. Y algo que hicimos, que se alineó un poco con todo esto, fue el desarrollo en un terreno de un pequeño campo de pruebas, un complejo sustentable, le llamamos, como si fuera un mini barrio, que puede aplicar todos estos conocimientos juntos, integrándolos a modo de prueba, para probar justamente que es posible hacerlo. Entonces, estamos trabajando en conjunto con un montón de gente, desde la energía eólica solar, la recuperación de las aguas, tanto grises, el aprovechamiento de los recursos que tiene ese terreno, las especies vegetales, el cuidado de las especies animales que están alrededor. Ahí pudimos hacer también una prueba con 600 cubiertas de auto, para darle un uso necesario a este tipo de geografía, que es justamente una zona muy montañosa, donde vos tenías que acceder para poder subir la montaña, había que de alguna manera compensar los desniveles. Reemplazamos aviones de alambre y por un material que ya estaba disponible, que es la basura de los neumáticos, sin ni siquiera procesarlo mucho, simplemente no lo reciclamos, sino que lo reutilizamos. Tenemos la planta de tratamientos de aguas, que no es un lecho nitrificante, todo lo contrario, es un humedal, que lo que hace es utilizar las especies vegetales para que absorban toda esa agua pretratada y filtrándola. Entonces las plantas hacen el proceso de limpiar las aguas grises. Y ni hablar de la aislación térmica de las casas, el aprovechamiento del sol del norte en las ventanas principales, el sistema de calefacción inteligente que consume a su vez un cuarto, todo eso hace que esas casas consuman un noveno de la energía necesaria y que además esa energía se obtiene en forma ecológica con los paneles y con el molino. Quiero agradecer al programa 2054TV por venir y permitirme que les cuente todo esto. Y aprovecho para invitar a todos los que tengan alguna idea, venir acá y poder hablarla entre todos y en conjunto, por ahí la podemos llevar adelante con mucho gusto. Está en las puertas abiertas. Se pueden comunicar con nosotros, por acá debe haber un aviso o algo. Y hablamos, nos comunicamos. Arenera del Sur. Realizamos ventas de hormigón elaborado, áridos a granel o en bolsón, movimientos de suelo, servicio de bombeo y asesoramiento en obras. Teléfono 0294-442-4363 o 444-0700. Nos encontramos en Ruta Circunvalación, kilómetro 6800 Bariloche. Cot Extremo Sur. Prótesis traumatológicas. Cadera, rodilla. Cráneos, plastía, reconstrucción 3D. Equipamiento y material médico. Teléfonos 294-437-1031 y 456-3595. Técnica y autocontrol. que paciencia hay china señor todo va en camino a que me tenga preparado si o si ahora o nunca 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 también de perezo lindo desperté lavo dos platos jugo y un poco de tv la vuelta que me vuelve a tocar tengo una lista de cosas para hacer hoy de ayer que paciencia hay china señor todo va en camino a que me tenga que ver si o si ahora o no 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 Mi nombre es Sabina Mesa, nací en Esquel y viví hasta los 14 años en Trebelín. Cursé la primaria en la escuela de frontera número 57, Rifles del Chubut, y cursé hasta segundo año en la escuela agrotécnica número 5. Después nos vinimos a vivir a Bariloche, terminé la escuela secundaria en el colegio Ángel Gallardo, hoy SRN número 37, del cual soy profesora de matemática, hoy en licencia, y a los 19 años nos vinimos a vivir acá a Dinahuapi. En el año 88, justo el año anterior a la crisis, a la hiperinflación, mi papá y mi mamá deciden comprar acá, porque mi papá, que había nacido en los Menucos, le recordaba mucho el lugar donde había nacido y le gustaba, así que era tranquilo, había muy poca gente. Yo estudié profesora de matemática en la Universidad Nacional del Comahue, tengo en completa la carrera de Ingeniería Mecánica en la Tecnológica Nacional, en la Extensión Áulica Bariloche, y en este momento estoy cursando de manera virtual la licenciatura en Educación, con especialización en enseñanza de la matemática. Actualmente, desde el 11 de diciembre de 2019, soy presidenta del Tribunal de Contralor de Dinahuapi y defensora del pueblo. Me afilié al peronismo en el año 2010, mi papá siempre fue peronista, yo siempre admiré a Eva Perón, y la verdad es que empecé a seguir la carrera política de Cristina desde que estaba en el Congreso, cuando la llamaban la rebelde patagónica, en épocas de Menem, digamos que era la época de la privatización y todo lo demás. Fui convencional, soy ex convencional, por Dinahuapi, en ese momento era el PJ Frente para la Victoria, que escribió la carta orgánica de este pueblo, y bueno, es la segunda vez que me presento a una elección y que ganamos, porque el peronismo ha ganado dos veces en Dinahuapi y las dos veces estuve en la lista. Tengo el honor de decir que los vecinos nos acompañaron con su voto. Así también en el 2019 es la primera vez que tenemos cargos electivos, ganamos cargos electivos. Mi compañero de lista, Jerónimo Barraquero, ganó la presidencia del Consejo Deliberante. Para mí el kirchnerismo transformó la política. Para nuestra generación, el día que Néstor Kirchner descolgó los cuadros, fue un día histórico. Yo había militado ya en los derechos humanos y en la juventud. Y la verdad es que cuando también proponen la Asignación Universal por Hijos, cuando proponen la moratoria, reconociendo una deuda histórica o social con la gente que trabaja de manera autónoma, independiente, y nunca le pide nada al Estado, que es justamente la que hoy, como dice Alberto Fernández, cuesta encontrarlos, cuesta ubicarlos, porque esta pandemia, a quien más afecta es a las personas que aportan al Estado Nacional y trabajan de manera autónoma quizás toda su vida y no están registradas en ningún lado, porque muchos de ellos no solo no tienen, digo, un jardinero, un albañil, un plomero, una persona que cuida chicos o cuida ancianos, que muchas veces no tienen ni cuenta bancaria, ni ningún aporte previsional, porque trabajan en negro, son los que en este momento están siendo muy afectados y la idea justamente del ingreso familiar de emergencia era llegar a ellos. Creo que no se ha llegado a todos, creo que todavía hay gente que está en esa zona, digamos, en esa región en donde porque no manejó o no se alcanzó a escribir, hoy no accedió al IFE, pero también está otro sector importante que es de la clase media o de la llamada clase media, de los comerciantes, no sé, todos los que están ligados al comercio y a las actividades independientes son en este momento, tanto profesionales como no, están siendo muy afectados por lo que está ocurriendo con esta pandemia de COVID-19. Cot extremo sur, prótesis traumatológicas, cadera, rodilla, cráneos, cráneos, plastía, reconstrucción 3D, equipamiento y material médico, teléfonos 294-437-1031 y 456-3595. Arenera del Sur, realizamos ventas de hormigón elaborado, áridos a granel o embolsón, movimientos de suelo, servicio de bombeo y asesoramiento en obras, teléfono 0294-442-4363 o 444-0700. Nos encontramos en Ruta Circunvalación, kilómetro 6800 Bariloche. Mi nombre es Carolina Maglianos, soy directora de promoción turística de Dinahuapi. Junto a la Secretaría de Turismo, Cultura y Deporte, hicimos una convocatoria a los alojamientos turísticos para brindar una capacitación para la correcta implementación de los protocolos de limpieza y desinfección frente a la pandemia. Nos acompaña también Vanessa, que es parte de Bromatología de la Municipalidad, y Guillermo Mujica, que trabaja en el Ministerio de Salud de la provincia. La idea fue hacerlo presencial para poder intercambiar ideas, evacuar dudas y poder interactuar con los alojamientos, que son los que van a tener el contacto directo con los pasajeros. La idea fue hacerlo en cuatro turnos, en dos días, para que sea en grupos pequeños de no más de nueve personas por turno. La idea de la capacitación en realidad es brindar información general del protocolo a seguir y específicamente en lo que concierne a la limpieza y desinfección de los alojamientos turísticos. Cómo es la recepción del pasajero, cómo se hace la correcta limpieza de la habitación, cómo se manejan los residuos y también, muy importante, cómo actuar en caso de tener un positivo o un caso sospechoso de COVID-19. Tanto ese pasajero que dio positivo por presentar síntomas como su grupo estrecho que lo acompaña en el viaje. Durante el trayecto del curso se van nombrando todas las opciones, todos los protocolos a seguir, pero también se da lugar a que cada alojamiento pueda interactuar y manifestar sus dudas o contar sus experiencias. Y esta primera instancia de capacitación es para aquellos alojamientos que están recibiendo personas de tránsito, de actividades esenciales, con su correcto certificado de circulación, certificado de salud y que acredite que se pueden quedar en el lugar. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!